Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electricidad, en concreto a la comprobación práctica de un diferencial. El mismo, tal como os expliqué en un vídeo anterior, y tal como sabéis según el reglamento de baja tensión, una vez mensualmente debemos realizarle el test pulsando el botón que lleva en el frontal para ver si salta dicho diferencial. Como veis pulsamos y el mismo tiene que saltar protegiéndonos de una posible derivación. Una vez hemos realizado el test queremos saber si realmente el diferencial nos va a funcionar, en un caso real que tuviéramos una derivación. Pues nada, podemos hacer la prueba sencillamente con una bombilla de 15 o 18 vatios, un pequeño portalámparas y dos cablecitos. Lo hemos unido todo, comprobamos la entrada de voltaje, vemos que la bombilla luce y funciona bien, comprobamos la salida de voltaje, lo mismo, pero si puenteamos entre entrada y salida, provocaremos una derivación. No tendremos la misma intensidad que ha entrado por un lado, no va a salir por el otro lado del diferencial, sino que se va a consumir en la bombilla. Sería lo mismo que si tuviéramos una derivación a masa, por lo tanto el diferencial debe saltar. Como veis, la bombilla pega un pequeño flaseo y salta el diferencial. Comprobaremos, no sería necesario, pero bueno, ya que estamos, comprobaremos el otro cable y lo mismo, la bombilla salta. Por lo tanto, ya sabéis, con una sencilla bombilla y un portalámparas podemos hacer fácilmente la prueba práctica del diferencial. Lo de siempre, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.